¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en una League Conquest Empezó a grabar tarde, pero bueno, vamos con Awkwan Estoy en cola con Barchi y Perilla, así que bueno, vamos a ver Cómo nos salvo y desmutear después de hacer esto Cuarto también ha llegado tarde, puto malo Vamos al speed Desmutear Ahí te dejo al buffoon a tomar por culo, como más o menos ¡Como lo ha hecho! ¿Qué dices de hilo? Ok, voy a media Está bastante en la derecha ¿En la de la derecha? No, no, que bastante está en la línea de la derecha Bueno, se harán las Se harán las mica Entonces, de ahí Ok Está en la mierda el tir Porque la habrán medio pouca ahí, Bastet y eso Tengo el salto, ¿eh? Salto encima si la veo a la Bastet pasar por aquí en media Vamos a invadirle Igual a son hechos, no lo sé No lo creo Bueno, están aquí Eso ha sido una putada Pues sí Joder, ya se está quejando de que le está campeando ¿Y qué quieres que le haga a ti? Joder, ya se está aquí No No, Kumi, no hagas eso Vamos a... Tiramos la de esto Estarán hechas, creo También lo creo Están hechas Vamos para abajo Ven, ven Voy Ok Están hechas Me cago en la puta Pues eso es lo que ha hecho Bastet Con ese... 8000 campi ha ido para abajo Y luego la ha bankeado a eso ¿Y a qué le vas a botar un tío? Me va a hacer tan real Está... Para abajo Está missing a un Bastet, ¿eh? Pero es que... Yo voy a rotar a la izquierda Mírala Vamos a la izquierda ¿Spice die? Tiene dash ese tío, Perilla Yo creo que salvamos Está bien Les damos No tiene salto, no tiene salto Ataca, ataca Ah, tiene ulti, ya tiene ulti Es que voy a morir ya Sí, sí Buenísima Bueno, perfecto Esta Buena rotación Madre mía, con los centros circunflejos Siguen por ahí Limpias esto, Perilla, rápido Tengo ulti ya Vale A limpiar que yo subo de Perilla Eh, medio hay que limpiar Marge ¿Qué? El medio, que vamos a perder eso Me tira ulti ¿Por qué no ataca? Ahora Uh, le vamos a tirar TIR Sí, por favor TIR Voy a ir yo para allá Porque creo que lo va a... Lo va a rectear No, no tiene mana para rectear a nada Seguro Vale Bueno, bueno Voy a hacer en esto Es que atarta guanches ese tío Pero bueno Ha muerto Que es lo que importa Entre centros circunflejos Han metido un Perilla, 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 Perilla Esto saldría, ¿eh, Deilo? Vamos a hacer esto Vale Tira, güey No, no, no tengo mana Toma Estoy guardando para poder ir a la línea de tirar algo Voy a sacarle el blue Y después de los arques va Pues Bastet tenía poti Sí, pues lo hemos arruinado Sí, lo hemos jodido más Me llevo yo una kill y él se muere Yo no llego a mi campo Estoy cargando la pasiva del 1 O sea, del... Está bugged Puedes cargarla con... Los que salen inmunes, ¿sabes? No tengo ni que pulearlo Vale Estoy ahorrando mana, tío Es que estoy seco Estoy haciendo el económico Uy, cuidado Que hace este loco ¿Se va o qué? A ver, está bien Esperan por eso, ¿eh? Sí, sí Pero salen los micamp de aquí Se los van a hacer ellos Voy a tirar ulti Se los robo Lo intento Voy al red Ya llega uno Pues no sé dónde están, ¿eh? Están aquí, ¿eh? Los cams sí que están Hazlo, hazlo Perfecto Cuidado Están todos missing, perilla En esa zona Bueno, esta acaba de vaquear Voy a intentar matar a Chang'e La... Dios, como a muer el despido La Zila va a vaquear Creo que me ha visto, ¿no? Mone, ha tirado el inmunidad Sí Ya, ya, ya Debería morir No, tienes ulti Quieres ahorrártelo No, no se lo tiró La has tirado ya está, ¿no? Sí Cuando he visto que no he matado con el 2 He dicho Vale, se lo tiré yo No me la juegue Está missing hace un rato Está claro Pero ha gastado la ulti, ¿no? El 3-3 es algún guarda Dino dónde está, perilla ¿Están ahí? ¿Están en medio? Aquí vienen todos Vamos a la gold Uff, ya estoy sin mana, ¿eh? ¿Están? ¿Tienes ulti? Sí Están La puta, tío Llega justo y ya estaba hecha Joder Ya había 4, tío Está aquí a Stila, Lowe ¿Le metes 3? ¿Athena? ¿Puedo matar a alguien? Sí, sí Estaba queando a Polo Nada Déjalo, déjalo Te voy a tauntear la otra Agua en la leche, tío Y he llegado tarde Métela a ese Estaba en base ¿No? El avante está reventado Pasa, pasa Está reventando, no Está matando a ti Ya está Acabamos de re-tear hace un segundo Y al dígame A mí no me ha matado Voy a hacer los buffos de aquí Al tir, dice Sí, sí, al tir, sí Creo que lo queda Creo que se lo va a re-tear otra vez, tío Ah, se ha ido con ulti ¿Me enqueamos? Podemos, es que no tengo mucha mana Tírala ulti, perilla Tírala ulti Aquí Pero vete, tir Vete Engancha Bueno, está muerta Perfecto Perilla, vete, perilla Va, y dos y dos Vete Están taunteados, ¿no? Qué asco, tío Pues... Lo que sé, tío Nosotros no estamos cargando la chona también Pero no podemos estar en todos lados Voy a hacer el speed Es lo que hay Mira, ese tío está muerto, creo Que están viveando Raro Puede ser Yo va a caer después del blue Sí, está bueno Pues yo voy a ir así Defiendo eso un poco Que le den por culo el tío ya Si muere que te lo golean Por su culo el tío Cuidado aquí No joder Bueno, pero te mueres Pues me van a echar de la pancia No avancéis tantos Parece que va a morir el tío Está muy alante Ya, pero oye Míralo Sí, pero es el tío ese ¿Entiendes? Ahí está, tío Yo no he tomado un tío de la chapa Porque me voy a gastar tiempo ¿Era la del otro lado? No lo sé He visto ponerle un war por ahí De alguno de ellos Mira la fila Métale el 3 ¿Qué va a pasar? Va a pasar un diapol Vale Bastet No, Chang Vete Va para izquierda Vete perilla Te va a tena Te va a tena también Estoy yendo para allá Intenta irte Podemos darles, ¿eh? Viene Chang Le damos Me tiro Tiene un hit Me ha reventado Me ha tirado bien la inmunidad Pero ya está muerto Joder Y si está muerto Te voy a vaquear ahora Después de esto Yo también No tengo maná Lo que pasa es que creo Que me voy a quedar Para hacer un camp más Es que me falta 100 de pasta, tío Perilla ¿Estás bien perilla? No Tengo que hacerme Tengo que hacerme Tengo que hacerlo solo Tito la pasta Ahora vengo Defiendo media Sí Esa wave entera Perilla, solo ponte el guarda arriba Y si no lo tienes No avances más de la mitad Y ya está Bastante es predecible Pero tienes que estar bien Exacto Y con Athena Es más complicado escapar Porque es Athena Y encima lleva botas de velocidad ¿Sabes? Más sprint Es complicado que escapes Si no estás muy bien posicionado Piensa que te está baiteando Todo el rato Es Apolo Sabes lo que está haciendo No estás haciendo otra cosa más Que lo que está haciendo Pues Athena está baiteado Ya por eso Pero el time no ha durado dos meses Si estás bien posicionado No te matan Te has escuchado Te has tirado de aquí Te se muere, tío ¿En serio? No, me ha salvado Voy para izquierda ¿Muere esa? Perilla Estoy lleno No creo que debería morir Voy por arriba Joder Te matas, ¿no? Vale Voy a intentar matar al otro ¿Dónde está? Está aquí en la torre Yo le tiro ulti a través de tomar por culo Aquí, eh Yo le tiro ulti Dime to town Vayao Ayuda Estoy la estoy muerto Creo Ha tirado ulti No te acerques Lo he visto, lo he visto No me ha gastado la ulti Por lo menos Te reventaba Me ha bajado la mitad de la vida Ya está otra vez La Bastet ahí, cuidado A ver si llega Perilla La matáis, eh Está Sobek también Vale, cuidado ahora Tienes el 3, Warch Te salta, te salta Te muera No está Athena ahí Un 3 en 1, pero Vale, vete, vete Te viene Bastet por detrás Vale, vale Tú vete, tú vete No tiene ulti Perilla Igual la matas, eh No tiene salto Cuidado, cuidado No requiereis tampoco más de la cuenta Vete Creo que van a ir a por el tier Está ahí Detrás Perilla Yo me he salvado bien, tío No tenéis que haber arriesgado más ahí Ahora está la gold Otra vez Vamos, Dale Voy para allá Tengo blink Tal tier también, eh Ha llegado Reventón ¿No lo crees, tío? ¿No mueren todos, tío? Muere, muere ¿Tío también, el otro? Creo que sí Oh, joder, tío Vamos Buenísimo Y que se enganche en el tier, tío Tío, vamos a la gold Sí, 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 con el gol ¿Defiendes tu perilla? Vaya enganche más tu combo Han tirado Sí, sí Se han tirado de todo, tío Madre mía Me ha dolido, eh Me ha dolido en el alma A ti va a ir Porque a mí me ha dolido Solo de verlo, tío Me ha dolido Vale, vale Te lo digo Lo he visto ahí Sufrío, eh Perfecto Voy a hacer el rojo ¿O a qué? Madre mía Ok ¿Ibas a hacer el red, cabrón, solo? ¿Eh? ¿Ibas a hacer solo el red? Espérate, espérate que llegue No, te voy a lichar aquí Ya lo sé Espérate que llegue A ver ¿Te taqueando, tú? Dale, dale, dale Tío ¿Te taqueando por eso, tú? Sí Pero no tampoco quería jugármela mucho Cuidado, cuidado que viene Viene Athena, eh Vete, vete, vete No tengo que ir Bueno Ha fallado Suerte que ahora está mejor Haber de este bicho Sí, no te joden No te ha... Tan fácil Dicen que ha ampeado izquierda Es que es mucho más rápido Ahora el salto este está roto Incluso, ¿eh? Antes era muy lento Ahora muy rápido A ver Han pasado, quizá, ¿no? De un extremo al otro No sé, está bien Está OP Antes estaba bien Ahora está OP, creo Ya Vale, intentamos matarlo Perilla detrás Athena Estoy llegando yo Aguanta un poco Bastet, Bastet, Bastet Joder, tío Mata Ahí estaba mal O sea, ahí estaba No ha podido hacer nada Es lo que hay Ahí no decimos nada Pero antes sí ¿Sabes? El tema No es por la daora Se me engancha Lo tengo la madre No, no te has muerto Porque la tía Se llama a 7-2 ¿Sabes? No sé O sea, otro estipulito Bueno, cuatro Así, mira Fíjate Han muerto al final ellos también ¿Sabes? ¿Por qué? Porque estaban atrás Y... O sea, estaban tan alante ellos Que se ponen en mala posición Seguimos teniendo un problema Delay 10 Chonga Ya Chonga es un problema, ¿eh? A mí me voy a joder Bastante Ok ¿De atrás? ¿Os lo cargáis? Debería, creo yo A ver si le lleva bien la ulti Se la ha comido la otra, tío Está de estilo Detrás ¿Se lo carga? No lo sé Bueno Debo gastar el estilo Tengo ulti aún A luego Dura, ¿sabes? ¿Medio? Sí Vale, voy a hacerme el speed ahora Acepta Acepta Porque luego voy a hacer yo también Vamos a mirar El speed también No roba la chonga Vamos a por la chonga Digamos Está vaqueando, creo Le he dado, le he dado, ¿eh? Tiene el speed, ¿eh? Vale Es que no viene el puto tier, tío Está puseando No, ayuda al medio ¿Ha tirado el speed o algo? ¿Ha tirado alto? Ha tirado ulti Vale, buena, buena, buena Estoy aquí, ¿eh? Espería ¿No salgo? No Yo no estoy ahí Eh, miramos mi red Que creo que se ha metido para allá Sí se ha metido con mi red, ¿eh? Ha saltado Puse este, tío, aquí Yo voy para allá Aún todo, tío Vamos a por allá No gasta el salto, ¿eh? Que muera Vaya suerte, justo sale aquí Está ahí, está ahí Vamos a chasearle un poquito Vale, ulti de Apolo ha sido eso Oye, Athena me sigue también Necesito un poco de ayuda Puede que me muera yo ¿Le ha enganchado muy bien este tío? Puede que estoy bien Ha muerto Athena ulti, ¿eh? Athena ulti Sí, Athena aquí Está cayendo Y Apolo en medio Vale Yo tengo ulti Link ha tirado TP Está aquí la Apolo, ¿eh? Voy a limpiar medio ahí Y ya está Quedo a tope Yo voy a comprar stacks Y no voy a tardar mucho en hacerlos ¿Tireis tú ahora? Estoy yendo para allá Ok Tiene protecciones a alguien, tío Yo no voy a comprar una puta mierda de De penetración aún Voy a ir a por Tautil Si le engancha yo lo mato de un golpe a este Si le engancha Te busheo medio Tiro la torre, ¿eh? Tirar eso Porque el otro va a bushear Hemos go Viene Bastet, ¿eh? Yo me tiro para atrás Me ha tirado Ok, para allá Estoy yendo Estoy yendo Tiro tú una I Tire Bastet Bueno, muere Bastet Moreno Mía Toma 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 Me metí un par de kates a esa tía Joder, tío Qué asco Y tengo que todo Tiremos Hay que defender la izquierda A la derecha, me refiero Muerto Bueno Muerto Estoy súper limpio, ¿eh? Vale, vale Bueno, tiro con la T, ¿no? Estoy bien, estoy bien Te va a Scylla, posiblemente No está ahí, Scylla Tengo la X ¿Mata? Ha tirado eso Tiramos Fenix, tiramos Fenix Vale, la tiro Bits ¿Estoy tanqueando yo? Qué pena No puede tanquear ya Que no soy aquí yo un tanque Vámonos Vámonos No tomas a T, ¿no? Pille, que pille ¿Tienes algo? No tengo nada No, está zambulejo Corre mucho, es aquí A ver con el tico o algo, ¿no? Muy bien Una puta bala, tío Vale, va Que... ¿El tiro se puede? Ha salido bien, ha salido bien ya Sí O sea, hemos tirado un Fenix Down Y es el del encima El más importante de los Fenix Y de la izquierda Para nosotros A ver, tiramos esto Time El inverso Es el inverso, tío Del fight, ¿sabes? He tirado también Hemos tirado tier 2 encima Ellos una tier 2 Nosotros hemos tirado una tier 1 Y Fenix también El tier se ve un poco de miedo Solamente estarán viniendo Tiene muy poca vida, ¿no? El tier Tiene algo un poco raro ¿Han robado el buffo esto? No, no lo han robado antes ¿Ha escapado? ¿Ha escapado, Perillo? Sí He tirado a la multia Está por aquí, ¿no? ¿La ves detrás? No, no voy a ir He subido al puto conejo, tío ¿Dónde está? ¿Te ha vuelto a hacer tu espíritu? ¡Aquí, te quí, te quí! Pégale Buenísima Buenísima Hay gold, hay fire y todo Su speed perilla, ven Están en la bot de ellos Ahora vamos Vamos a defenderla Yo finjo como que no lo sé Pero lo sé Vale, dale Cuidado, la han parado Vamos a darle a la pole Vale, dale Ha tirado Ha tirado casi ya Estirla ulti Cuidado Vale, ha fallado Bueno, estirla Ahí delante ¿Cuál si te lo enseña? No llegué No llegué He reventado Aquí no llegaba Así le llega a este ¿Qué hacemos esto? Es cierto Vale, muere, muere Buenísima Sacamos pie Eh, viene Bastet ¿Tanquea o qué? ¿Cuál es el tiro? ¡Five, Five, Five! No sé si podemos ¡Five, pero sí! Yo creo que sí Vamos a guardearlo Pongo los entre ellos Lo único, Bastet sale y bueno O sea, está bien Tanquea Apolo puede tirar ulti Está en medio Viene para Athena Vendrá Bastet por abajo Vamos a pegarle a Athena Athena, Athena, que muera Está comiendo, ¿no? Sí, le chanque, chanque, chanque Pero ya, cuidado Estoy muerto también Intentar matar a Athena ¿Puedes pillarla? Creo que sí ¿Tienes blind? Eh, no Usted no la pilla ni loco Joder, tiene blind que ya ¿Le llega a este? No lo sé Tiene winged este tío Le va a dar pronto Tiene un ton de mierda el pavo, eh ¿Dónde va ahora? ¿Al otro lado? Joder Bueno, muerto Están atacando en medio El hombre está intentando defenderlo como puede, pero Tengo un tierno Al tierno este que palma Ese tío lo explotas, eh No, no le das Pero da igual Lo matas igualmente, ¿no? Tienen nada, Ilu Matarle Eso Qué buena Vale, pues no han tirado nada Han tenido que defender izquierda Ahora está Athena muerta Pero a ver si podemos no hacer esta mierda de lucha rara Ya Escapiaba a Perilla tirando la ulti y le ha reventado a Bastet Sacamos izquierda Mira esa Bastet, tío Muere, creo Buenísima Venga, campeona Rueve esto otra vez Llame otra vez Jalcuna Perilla está Cuanto odio Cuanto odio Pero me han tirado 40 veces, tío Ese es un frigán, tío Eres frigán Haceros la gol Yo puse O sea, puseamos izquierda Puseamos izquierda Hay que tirar este fénix Yo puse a la izquierda Bueno Cuidado medio Mucho izquierda Hay una oleada de fuego aquí, eh No, me la ha grabado otra vez Qué pesadilla Yo se lo robo a ella Muere esa agente Ya a mí ¿Saben que puede morir? Está muerta, está muerta Vale, me viene una polo aquí Te pieras Yo quiero ir a por él Te piero el fénix y podemos tirar medio también Hay dos muertos Hay minion de fuego aún ¿Tiráis? Flotado, tío Que le han flotado de esa manera Tira el medio, tira el medio Yo trae también Yo tengo ulti, eh, Ray Tildos para activar el poli Le ha reventado, eh Se ve, ha hecho polvo, tío Vale, mato a Tena Está pegando esta tía, saco ¿Podéis darle, eh? A Blastet, ¿le dais? Sí Dale ¿Titán? Ok, buena Yo creo que sí, ¿no? Dale a este, perilla Ah, qué pena No he tirado buenas antes Al titán mismo Ok, buena Al final falló la ulti Lo que pasa es que no hay minion, tío No hay una para finishear, tío Ya, mejor vámonos ¿Fight? ¿O voy? Vale Más bien Retreat y a ver si salvamos Más que fire o gold, ¿sabes? Liguen aquí Han sido dos Phoenix, está bien No tenemos ni fire ni nada Vamos a por esto ahora Vale Voy a mirar el fire por si acaso Yo no quiero que se hagan la gold Creo que no la están haciendo, pero Diría que no Pero hay que mirarlo igualmente El Apollo puede ir tranquilamente Está bien Pues nada No pueden hacer más que defender Así que ahora toca atacar Gold Fury Porque es free Y luego por derecha, ¿sabes? A la free y Gold Fury yo la haría Si viene Athena yo creo que la mato Pero vamos a la gold Uf, rí Uf, shit Estoy muerto Puta changue, tío ¿Por qué no has tirado la ulti? ¿Eh? ¿Por matarlo? ¿Eh? ¿Por qué no has tirado su ulti? La Athena Si lo matas a este hace el letal igual, ¿no? ¿Eh? Si lo matas le hace el letal igual Ya, pero no sé si lo iba a matar o no Le he matado de milagro con el polinómico Esta Tiene esta ataque a la izquierda, ¿no? Si, quita Por ella Debería morir Está muy adelante Tiene TP, ¿eh? Que se lo corte ¿Qué hace, Sobe? Ataca, coño Yo, perelle Pille Perella Joder Lo he matado de milagro, ¿eh? Si, me llegan muertos Si, si O sea, casi te mata el Sobe Tirándotelo, ¿eh? Bueno Aún no me llega La teche está haciendo la del backdoor O sea, que no hay que dejar hacer backdoor, ¿eh? Porque se la está haciendo Espérate, se va a hacer la otra Ahora la El otro item del backdoor El tir me da que va a palmar Se ha vuelto loco La cagao, tío Me he cargado a la chonga Está por la derecha La Atena A quitar ese guard Y vamos a por ellos No veo a nadie Hay aquí el de Speed No pasa, ¿no? Lo pillo yo Speed Vamos, va Vamos a hacer esto, rápido Tienen que defender dos líneas No pueden dejarlas Aunque a este Viene atento Darle de sac Muera esto Muera La suelta Y la ulti voy a por espera, ¿vale? Vale, vale Un tiro sprint, ¿eh? A por ella, a por ella Saltado, ulti destila Yo no tengo Fuerzo Te lo he limpiado en un momento Esta bate de izquierda Tirar vosotros, Ferio Muy mal posicionado Yo tiro una Aegis aquí ¿Tiramos izquierda? Tira Aegis porque estaba fatal posicionado Ya gasté el backhand Ha tirado B Vale, has atado para atrás Está muerto Está super low también Joder, con la Changi A ver si me dejé en paz No tiene ulti Podría morir Bueno Estos ya son dos ultas Que pilla a Tena ¿Cómo ha resumido tan fácil esta? Se me va a morir, tío Es divertente en eso Tirar titán, ya está Está solo skill y no tiene ulti GG Ya está Más de lo que debería Puto pilla ahí farmeando Para enmendar su fita Muero Jajaja Pero me estaba pegando el titán, tío Y yo no he tan... O sea Me ha puesto a pegarme Y estaba tanqueando a alguien, tío Porque me ha pegado a mí, ¿sabes? No entiendo A ver cuántos puntos Teníamos first pick Sí, hemos pillado algo, eh Da igual Promote ya era tu promo Jijijijij% Bueno, 8 puntos Nos están dando más ¿Por qué te dan más, tío? Joder, tío En fin Bueno, chavales Eso es todo Ha salido de puta madre la partida He reventado He empezado muy bien Y no sé, el equipo en general Lo ha hecho bien El tío la ha cagado un poco O sea Le hemos ganado como Dos o tres veces al principio Le he puesto por encima Pero igualmente seguía Perdiendo Así que La cago un poco ahí Luego Perilla se lo ha encargado bastante Pero bueno Aparte de eso Luego en la Steam Fight Hemos reventado Y... No chavales Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós